En donde te encuentras No me he olvidado de lo que estás pasando Tu inocencia Ha sido robada y tu confianza quebrada Escucho tu desesperación Auxilio, ayúdame, ayúdame Te defender siempre, nunca Solo pelearás, creo que te rescataré No hay distancia Que nos separe o te deje indefenso Seré tu escudo Seré tu resguardo en todo momento Escucho tu desesperación Auxilio, ayúdame, ayúdame Te defender siempre, nunca Solo pelearás, creo que te rescataré Ya, ya, crees siempre al frente Nunca, solo pelearás Cree lo que te rescataré Escucho tu desesperación Tu aliento Tu aliento Tu aliento Ya no puedes Tu aliento Sostener Te defender, nunca, solo pelearás Solo pelearás, creo que te rescataré Oh, te rescataré Oh, te rescataré Oh, te rescataré